Cuando un evento como el de Totalpec Conference logra reunir a productores, agroindustria, personalidades, autoridades, pero esencialmente amigos, vemos que los objetivos del mismo son cumplidos a cabalidad, más aún si todo lo planificado, expuesto y compartido llega a su destino. Cambiar la mentalidad productiva del ganadero, así nos indica Filipe Freire, gerente comercial de Totalpec. El concepto es una experiencia de éxito para el agronegocio de Bolivia. Entonces nosotros, desde la experiencia de todos los invitados que están acá, desde la llegada, desde las conferencias que estamos teniendo, el almuerzo, el turaco que vamos hacer después, todo es una experiencia que quien estuvo aquí con nosotros, quien está aquí con nosotros, está sintiendo y podiendo percibir eso. Y también los palestrantes, los disertantes, son personas con experiencia, personas que ya hicieron cosas muy importantes en Brasil en agronegócio. Estamos hablando de un ex-ministro indicado al Prémio Nobel de la Paz, que fue responsable por tornar Brasil, acerca de que Brasil deje de ser un importador de alimentos para ser un gran exportador, una gran potencia mundial de exportación de alimentos. También estuvo con nosotros Antonio Rosa, que es presidente de Embrapa Ganado de Carne, de Campo Grande, de Brasil, Embrapa, que vino a explicar cómo hicieron en Brasil para hacer la transferencia de todo lo que es la información, las investigaciones, hacia el campo, para cómo poner en práctica toda esa parte de investigaciones. Conforme va creciendo el mercado europecuario, la empresa Totalpec también irá aportando al productor, no solo en la parte técnica, sino en la parte estructural como negocio, además de aspectos motivacionales que ayudan a un mejor resultado. Se hace necesario unificar toda esa información, todas esas cosas que están ocurriendo ahora, para que podamos hacer eso bien y ser una potencia mundial en producción de carne y leche y también de granos. Entonces es una satisfacción muy grande de nosotros conseguir tener tantas personas, eso es fruto de mucho trabajo, de una pasión que tenemos por el campo, por el agronegocio, de la visión que tenemos como empresa. Desde que llegó Totalpec en 2010, nosotros implementamos conceptos nuevos en Bolivia, que nadie lo hacía antes, de esa visita técnica al campo, de preocuparse que el cliente vaya bien. Los negocios son consecuencias de buenas intenciones, de mucho trabajo y de paciencia. Uno de los expositores más esperados fue Alisson Paulinelli, ex ministro de Agricultura, hombre que revolucionó la agricultura tropical sostenible y cambió el enfoque importador a exportador de alimentos de Brasil al mundo. Y estoy muy feliz con lo que conseguimos realizar, tanto en Brasil, en el campo del ensino, que fue la revitalización de nuestra ya famosa, hoy, Universidad Federal de Lavras, de donde yo provengo, y también en el sector agrícola. Fizemos un trabajo, acreditamos mucho en la ciencia y en la tecnología, encontramos gente completante para ser parceiros y conseguimos con esto una mudanza profunda en el proceso produtivo de las regiones tropicales mundiales. Ellas hoy son las únicas capaces de realmente mantener la seguridad alimentaria para el mundo. Quien conoce la historia de la tragedia del Club Chapecoense, donde todo fue negativo, es motivador a escuchar a uno de los sobrevivientes poder aplicar el ejemplo de vida y superación, tal como nos manifiesta Jackson Folman, ex portero del Club Carioca. Este evento increíble que es la Total Pack, estoy muy feliz de poder tener esta oportunidad de contar mi historia, un poco más a fondo y las personas conocerán un poco más de los bastidores. Es lógico que estoy ciente de que nuestra historia mueve muchas cosas, las personas se convocan mucho, hasta porque la historia es una historia muy fuerte. Y yo creo que lo más interesante de esto todo es la forma como que yo lidé y lido con las adversidades de la pós-tragédia, y que bueno que podemos estar ayudando a las personas, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra historia. Y eso para mí, con toda certeza, te digo de corazón abierto, no da imprezo. Y José Luis Tejón estuvo por segunda vez en el evento de Total PEC, esta vez mostrándonos el camino para una transformación empresarial, en base a la inserción de la mujer en el campo, y sobre todo aplicando la tecnología no solo para el campo, sino para poder lograr una comercialización adecuada. El productor rural del futuro es una mujer, un hombre, yo diría cada vez más también la presencia de las mujeres, porque son muy importantes, hasta porque este futuro tiene exigencias, que el ser femenino es muy talentoso para esto. Aspectos como sensibilidad, intuición, detalles, preocupación con recursos humanos, o sea, es muy importante no nos olvidarmos de la presencia de las mujeres. Entonces, este futuro es un futuro de una comprensión de cadenas que se conectan, cadenas de ciencia, tecnología, cadenas que anteceden a los productores rurales, y esta ciencia y tecnología, como las semillas, la genética, tienen que ser extremadamente bien aplicadas en el campo. Y para esto surge la tecnología digital, la mecanización, y hay ahí una frontera nueva para los jóvenes, para los sucesores, para prestadores de servicios que van a prestar servicios digitales para también las productoras y productores. Entonces, hay ahí una conexión muy grande con todo lo que antecede las fincas. Después de las fincas, es fundamental el diálogo, el relacionamiento, la integración con las agroindustrias, porque la agroindustria es aquella que transforma las materias producidas por los agricultores en productos finales. Tener la oportunidad de escuchar a un investigador de Embrapa Brasil es toda una experiencia de aprendizaje, más aún si se centra en mostrarnos los elementos fundamentales dentro de la cadena cárnica. Escuchemos a Antonio Rosa de Embrapa. La producción envolve dos componentes muy importantes, el animal y el medio ambiente. No se produce bien si no tiene las buenas prácticas de creación adecuadas. Entonces, vamos a cuidar de la nutrición, de las pasturas, de los suplementos minerales, proteicos, energéticos, de la salud del ganado, perfecto, para que el ganado responda bien. Ahora, es muy importante también que trabaje con razas que estén naturalmente adaptadas al medio ambiente, porque así terás los menores gustos. Y después de eso, trabajar permanentemente utilizando genética superior, principalmente los toros. Rosa quedó sorprendido con el evento y mencionó que Bolivia está en el camino correcto. Quedéme muy sorpreso, porque no imaginaba un evento de esa amplitud. Un ambiente muy organizado, todo muy bien planeado, y también quedéme muy sorpreso con el aceite, la acetación por parte de los tech, de los productores. Es un señal de que vosotros están en el camino cierto. Un éxito de agricultura sostenible expuesto en Totalpec Conference es el de la bodega Aranjuez, que nos mostró a través de Gerardo Aguirre, el enólogo de la compañía, la satisfacción por el éxito en gestión y por representar a Bolivia internacionalmente con productos de calidad. Totalpec es un protagonista muy querido para Aranjuez. Los hemos conocido a ellos cuando ellos visitaban Tarija, cuando visitaban nuestra empresa. Ellos, por su parte, tienen una historia de mucho trabajo y mucho esfuerzo. E imagino que al llegar a Tarija y al conocer nuestro emprendimiento, que ya tiene 46 años, se han visto identificados, se han encariñado con nuestra empresa y obviamente les han gustado nuestros vinos. Yo le agradezco, en nombre de mi familia y de la empresa Aranjuez a Totalpec, por haber pensado en Aranjuez como una empresa de éxito en el ámbito de la agricultura sostenible. Para nosotros es un honor estar acá, en Santa Cruz, representando a todos los trabajadores de la empresa Aranjuez. Empresas que apoyaron y estuvieron presentes con su stand tuvieron la oportunidad de confraternizar con los ganaderos presentes. Bueno, estamos muy contentos de participar por primera vez en este evento tan importante que hace Totalpec con el Totalpec Conference. Hemos traído una máquina súper completa, es el Imperador 3.0, que hace tres funciones en una sola, pulveriza, hace la distribución de fertilizante y la siembra neumática de pastura. Venimos aquí a presentarles nuestros productos que son el cuñapé, cuñapé congelado, yuca congelada, los chips de yuca, la farofa, la torta de yuca, las bolitas de yuca, harina de yuca, todos los productos que hacemos nosotros derivados de yuca. Y contentos por la recepción que ha tenido la gente con nuestros vinos, ¿no? Han quedado encantados, mucha gente del exterior, viene, prueba, y no puede creer la calidad de vinos que nosotros tenemos en Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!